¿Cómo están amigos de Kefish? Mientras algunos tratan a sus perros como hijos, los peinan, los llevan a la escuela, los llevan en andaderas Yo tengo uno propio que es del tamaño de un caballo En China, en el festival en el poblado de Yulin, se comen cerca de 10.000 perros para celebrar el solsticio de verano En este festival dan de comer carne de perro Y la banda lo ve como algo súper cotidiano, o sea, no es ningún tabú Obviamente muchas personas dieron el grito en el cielo, los activistas, las personas defensoras de los animales Llenaron una forma en Change.org para juntar firmas para cancelar este festival Pero pues bueno, la carne es carne y los chinos son chinos Tom Holland será el nuevo Spider-Man La batalla estaba entre Asa Butterfield y este chavo Seamos honestos, Asa Butterfield parece como de 10 años Y Tom Holland me gustó mucho desde que lo vi en la película del Tsunami Me parece que tiene buena personalidad O sea, sí puede quedar como geek y superhéroe al mismo tiempo Entonces por mí está bien Encontré en YouTube un video viral de tu mamá peleando con tu tía ¿Vamos con Elena? La señora coneja defiende a las crías hasta morir Aparte cuando la serpiente está que ya me escapo La coneja llega y vente pa' acá, ¿dónde vas? Bueno, deja de la historia Nunca te metas con la mamá coneja Taylor Swift, la chica dorada de la música La que se acuesta con todos y después les escribe canciones cuando los truena Esta semana hizo noticia ya que alzó la voz por los artistas independientes de la música O sea, pasó esto Apple Music dijo que va a lanzar su nueva plataforma de música Pero los primeros tres meses son gratis Porque son de prueba Entonces dijeron, bueno, como son de prueba y gratis y no vamos a ganar nada Por lo tanto los artistas tampoco En los primeros tres meses no se les va a pagar nada No van a monetizar sus canciones Y entonces fue cuando Taylor Swift les escribió una carta en su Tumblr a Apple Diciéndoles, oigan, no se pasen de lanza Los artistas independientes viven de eso Si no les pagan en tres meses, ¿qué van a hacer los pobres? Uno como quiera, pero las criaturas Entonces el vicepresidente de Apple pues vio este comunicado y dijo Ok, ok, sí les vamos a pagar Tengan, tengan dinero Y así es como Taylor Swift salvó al mundo La banda gringa se volvió loca por las banderas confederadas Y debido al reciente crimen que hubo en Charleston en Carolina del Sur Pues han decidido quitar todas las banderas confederadas Que les recuerden racismo Y pues andan viendo si las quitan o no Hay personas que están a favor, otros dicen que son cosas históricas No sé, yo creo que con que se quiten esa actitud racista No me importa que las banderas las dejen Pero que ellos dejen de ser racistas En Venezuela el señor opositor Leopoldo López Terminó su huelga de hambre El señor ya se estaba poniendo muy mal de salud En este momento Leopoldo López sirve mucho más vivo Entonces hizo bien en parar esa huelga de hambre Aquí el detalle en el que está metido Venezuela en este momento Es de que se agarró el chongo con Colombia por territorio marítimo Ya que un día Venezuela estaba de buen humor Y publicó un comunicado donde decía Este territorio marítimo es mío Y así Y entonces Colombia lo vio y le dijo ¿Qué? No, a ver, espérate Cálmate, ese territorio es mío No te quieras pasar de lanza Y Venezuela dice No, no, no Y Colombia dice Sí, sí, sí Y a ver, ¿qué pasa? Costa Rica no quiere nuestros aguacates Subway de Costa Rica se quedó sin aguacates Sin guacamole No saben lo que se están perdiendo Bueno, el miedo que tienen en Costa Rica es de que los aguacates que se importan tengan un virus Que se da en los árboles de Michoacán A ver, niños ticos Si los hubiésemos querido envenenar ya los hubiéramos envenenado desde hace mucho No, no es cierto Pura vida, pura vida No, pero ya en serio Si quieren probar buenos aguacates Come Pasamos ahora a México donde trágicamente esta semana se incendió un asilo de ancianos en Mexicali, Baja California Desafortunadamente 16 personas fallecieron y otras 5 fueron hospitalizadas de gravedad El fuego no saben ni de dónde vino Y de hecho no era como algún lugar que estuviera pegado en una ciudad Sino era un campo abierto Seguro después nos vamos a enterar ya Y esperemos que no sea como alguna negligencia estúpida de alguien Nuestro corazón y nuestras oraciones están con las familias de las víctimas Y sale a la luz un video indignante de unos empleados de mascota en la ciudad de Pachuca Golpeando a los animales de esta manera No tienen ni idea del coraje que me dio cuando vi este video ¿Qué castigo le pondrían ustedes a estos señores? En la nota revoluda del día de hoy Uno intenta ser una veracruzana ejemplar Le echa ganas y todo Para que venga este señor obispo de Jalapa Aquí en Veracruz A decir que las madres solteras se están convirtiendo en una plaga Fue Hipólito Reyes Larios el gran genio a quien se le hizo fácil hacer esta declaración Es chavo, se le hizo fácil No, no es cierto, no es chavo O sea, en la misa del día del padre que tuvo que dar Se le ocurrió regañar a la gente Criticó no solo a las mujeres que son madres solteras Sino también criticó a las mujeres que deciden permanecer solteras No muchachas, ustedes lo que necesitan es un buen macho Ni se esfuercen, ni se esfuercen en construir una máquina del tiempo ¿Para qué rayos? Sí, el 2015 todavía seguimos rodeados de cavernícolas sin cerebro Que dicen estas tonterías Esto ha sido todo por hoy en Que Fish Espero que tengan una semana con todo el punch Si aún no me siguen, síganme en mi Twitter En mi Twitter es arroba quefishtv Les voy a dejar mi Twitter y el resto de mis redes sociales por si gustan pasar a saludar Ahora tengo fondo azul, estoy en Coatzacoalco Si llegan a verme, salúdenme, no sean malas personas Apóyenos dando manita arriba, poniendo el video en favoritos Para lograr el Que Fish viral Y recuerden que todo esto lo hacemos por una cultura de información Suscríbete a este canal porque es gratis y aparte está chidillo Un beso a la familia Pez, que son lo máximo Pero antes de retirarnos, les voy a pedir de la manera más atenta Que se cuiden de desayunar perros, los de cerebro cuadrado Y la gente loca Yo me despido, mi nombre es Rockchick y aquí nos seguimos viendo Ya saben, en Que Fish TV Yo me despido, mi nombre es Rockchick y aquí nos seguimos viendo